Don Pachito Don Pachito vengo a cantarle con mis canciones felicitarle Quiero decirle sinceramente, tú eres el hombre que hace el ambiente con el folclor de nuestra región Quiero decirle sinceramente, tú eres el hombre que hace el ambiente con el folclor de nuestra región Francisco Pacho Así se llama y le queremos de corazón Francisco Pacho Así se llama y le queremos de corazón A Dios le pido el día de su santo que le proteja su bendición A Dios le pido el día de su santo que le proteja su bendición Música Todos queremos que pronto lleguen el día domingo para cantar Todos queremos que pronto lleguen el día domingo para cantar Muñoz Pachito nos da alegría con su piecita dominical Muñoz Pachito nos da alegría con su piecita dominical Muñoz Pachito nos da alegría con su piecita dominical Música Muñoz Pachito nos da alegría con su piecita dominical Música Muñoz Pachito nos da alegría con su piecita Gracias.